Icono cultural o viejo verde. La muerte de Hugh Hefner este miércoles a los 91 años, en su casa de Beverly Hills, reavivó esos conceptos extremos sobre quien fuera por décadas el referente de la sexualidad masculina en Estados Unidos. Pero ni Hefner, ni su mansión, ni sus excesos, ni su revista hubiesen sido famosos sin una imagen barra estética que hoy vale decenas de millones. La de la conejita Playboy. Detrás de ese logo siliconado y blondo hay mujeres y Cristal Harris, con quien se casó en 2012, podría quedarse sin la herencia. En diciembre de 2010 le propuso matrimonio a Harris, que tenía 24 años. Se casaron el 24 de diciembre de 2012 en la mansión Playboy, luego de una ruptura de la que se habló un mes, porque se habían separado cinco días antes de la boda. Tras el enlace, se dio a conocer que la pareja había firmado un riguroso acuerdo prematrimonial que excluía a la conejita del testamento. Para Harris, este fue su primer matrimonio, pero Hefner ya se había casado dos veces. Con Kimberly y Conrad, entre 1989 y 2009, y Mildred Williams, entre 1949 y 1959. Además, él tuvo una larga lista de novias y a tres de ellas hasta las llevó al programa de The Girls Next Door, aquí se tradujo como las chicas de la mansión Playboy. Bridget Marquard, O.J. Madison y Kendra Wilkinson. A principios de 2013, U.S. Weckley publicó que la fortuna de Hefner se dividiría entre sus cuatro hijos, la Universidad del Sur de California y una lista de organizaciones benéficas a las que siempre apoyó. Harris conoció a Hefner en 2008, durante una de sus míticas fiestas de Iowa. Su primera aparición en Playboy fue la semana del 30 de octubre de ese año. En ese momento, ella usaba el nombre Crystal Carter. Antes de la primera boda planeada, la conejita viuda terminó siendo tapa bajo el título presentando a la princesa de América, señora Crystal Hefner. Tras la separación, Harris dio una entrevista en el programa Howard Stern Show y dijo que Hefner duraba unos dos segundos en la cama y que ella no se sentía atraída por él. Aún no hizo comentarios en las redes sociales sobre la muerte de su esposo. Pero, horas antes de la muerte de Hug Hefner, Crystal Harris posteaba memes y noticias del espectáculo en su perfil verificado en Facebook. El año pasado, la chica fue noticia por publicar en Instagram que estaba bajo tratamiento por la enfermedad del IME. Decía, textual. Me diagnosticaron hace unos días y tengo un largo camino por delante. Supuestamente lo obtienes de las garrapatas, pero no recuerdo absolutamente nada de ser un poco o tener un sarpullido o nada. También en 2016, Harris posteó que sus siliconas se volvieron tóxicas. Y se las cambió. Con el tiempo, los implantes, tanto de silicona y salina, se rompen y causan estragos en su cuerpo. La cáscara de silicona y los implantes de solución salina se componen de silicona y más de 40 otros productos químicos tóxicos. Estaño, zinc, cadmio, mercurio, arsénico, formaldehido y talco para nombrar unos pocos. El sistema inmunológico está constantemente luchando contra ellos, dejándolo vulnerable a otras enfermedades, explicó.